y hola cómo están a todos bienvenidos a mi canal cómo vender en amazon y en ebay y no morí en el intento bueno para los que no nos conocen por ahí tenemos un grupo con el mismo nombre en facebook visítenos hoy voy a hacer un tema voy a tocar un tema muy importante para todos los que hacemos fba y que en muchas ocasiones esto hasta me ha pasado hemos pasado por alto cierta información que aparece en nuestro en nuestra página de amazon ser el central donde vemos nosotros toda nuestra información nuestras ventas y nuestro estado de cuenta y el tema de esto se llama tasas de almacenamiento a largo plazo de amazon qué son y cómo evitarlas bueno cuáles son las tasas de almacenamiento a largo plazo de amazon estas tasas de almacenamiento a largo plazo de amazon amazon la realiza o le llama de esta manera a dos limpiezas que amazon realiza alrededor de dos veces al año éstas están diseñadas para provocar una limpieza de inventario y liberar espacio en la bodega de amazon para productos que tengan mayor demanda me refiero que ellos necesitan más espacios para productos que se están vendiendo mucho más y tengan espacios para meterlos en sus bodegas y además también lo hacen con el fin de provocar y hacer que los vendedores que tienen inventario pasivo o inventario que no se mueve o sobre inventario en la bodega de amazon tomen acción para mover este producto estas dos limpiezas que hace amazon esta la realiza dos veces al año como mencioné antes una es el 15 de febrero y la otra el 15 de agosto estas tarifas o tasas de almacenamiento se aplican nada más para los que tienen sus productos con más de seis meses o más de un año en la bodega de amazon o tienen productos en overestap me refiero o producto en exceso en la bodega de amazon ahora qué tipo de tarifas son las que está aplicando amazon y cómo las aplica me refiero hay dos tipos de tarifas que amazon aplicará a los productos oa los vendedores que tengan producto pasivo en sus bodegas con más de seis meses y esto en qué forma lo estará aplicando amazon esto lo aplicará o cobrará habrán dos cobros dos tarifas que amazon estará aplicando a los que tengan seis meses con su producto con exceso de productos en sus bodegas o con productos que no se mueva en un periodo de seis meses amazon estará cobrando 11 dólares con 25 centavos por cada pie cúbico que nuestro producto ocupe en la bodega de amazon esto es para los que tengan seis meses con su producto ya en las bodegas ahora cuando usted ya tenga su producto si usted no se fijó su producto pasó de seis meses ya le cobraron sus 12 sus 11 dólares con 25 y pasa el año a usted le estarán cobrando 22 dólares con 50 por pie cúbico que usted tenga en almacenado en la bodega de amazon esto es serio me refiero porque porque muchos de nosotros tenemos inventario grande en la bodega de amazon y si nosotros no nos fijamos pueden haber cobros muy altos de parte de amazon y sorprendernos a nosotros porque no sabemos de dónde vino esto y por qué fue esto y aquí aplica lo que yo antes les había platicado a ustedes de comprar productos que tengan grandes probabilidades de venta para que para que estos productos no pasen tanto tiempo en la bodega de amazon y se muevan y no corramos nosotros estos riesgos también lo que yo les hablo a ustedes y les he mencionado de tratar de comprar productos con el menor peso y el volumen posible para no vernos en que en la bodega de amazon nuestro producto use grandes espacios y nos ve y nos cobren estas tarifas estas tarifas se van a aplicar cuando su producto tenga más de seis meses sin movimiento en las bodegas actualmente su producto amazon ya le aplica una tarifa de almacenamiento eso no lo voy a hablar ahorita pero a todos nos aplica unas tarifas de almacenamiento y logística ahí pero a partir de los seis meses y más de un año va a aplicar 11 con 25 para los de seis meses y 12 o 22 dólares con 50 para lo más de un año ahora sólo haga cuenta usted si usted tiene cuatro pies cúbicos en amazon guardado que cuatro pies cúbicos es poco y usted se pasó seis meses usted estaría pagando alrededor de 46 dólares eso es en los seis meses si usted no se dio cuenta amazon se lo aplicará en su en su statement y se lo cobrará tal vez sin darse cuenta usted pero su producto ya usted ya pagó 46 dólares y su producto sigue y corre hasta el año en el año amazon le cobrará otros 86 o 90 dólares más porque usted ya pasó el año y le volverán a hacer otro cobro porque ya no serán 11 no que 22 dólares lo que le cobrarán así es que usted alrededor de un año por cuatro pies cúbicos estaría pagando alrededor de como 140 dólares sin hay veces darse cuenta no es que no nos demos cuenta amazon a nosotros notifica y yo le voy a decir cómo y a dónde nos notifica ya sabiendo ustedes cuáles son las tarifas y por qué motivo las aplica les quiero comentar yo un caso en mi casa en mi cuenta porque yo me di cuenta yo no lo sabía tampoco les soy sincero pero entre mi cuenta de amazon se les entra y ya viendo mi cuenta me viene esta parte donde dice planificación de inventarios acá eso está en inglés pero y aquí me habla del inventario del día esto no me importa no lo voy a hablar ni esto tampoco este será otro tema y este será otro tema pero aquí me dice a mí que yo tengo un exceso de unidades de 296 unidades esto no es todo mi inventario yo les digo por qué y también me dice que 31 de mis productos tienen bajo tráfico entonces yo decidí a ver qué era esto y qué pasaba y esto me llevó al tema que yo les estoy platicando yo voy a entrar aquí para demostrarles a ustedes qué es lo que pasó y cómo me di cuenta yo de esto y de la misma manera se van a dar cuenta ustedes ya amazon me llevó a la parte donde yo tengo los 31 productos que tienen bajo tráfico y a los que dice que tengo 246 o 66 inventarios productos en exceso este es un solo producto pero yo solo este producto tengo 240 piezas entonces las tengo a bajo precio a 4 y algo porque a alguien se le ocurrió venir y meterla y ponerla al mismo precio y bajar el bar el precio en el mercado y me había afectado yo también entonces ahora les voy a explicar algo que amazon me mandó esta notificación antes de que estos productos pasen los seis meses que tienen bajo tráfico y me está diciendo aproximadamente amazon a mí que yo voy a pagar por un periodo de un año o dos años esta cantidad de 191 dólares por este producto si yo lo mantengo 58 dólares por este si yo lo mantengo 50 dólares por este si yo lo sigo manteniendo ahí y así sucesivamente por cada uno de ellos esto porque me lo enseña amazon esto me lo hace para que yo tome acción y que yo busque una solución para que estos productos se muevan bueno entonces amazon me dice a mí tú puedes ponerle este producto ponerle nuevas palabras claves y mejorarlo al ponerlo usted y darle aquí si ustedes aparecen los productos aquí darle aquí lo va a llevar a su la página de edición del producto y aquí ustedes pueden poner las palabras claves y mejorar el producto en este caso yo no lo voy a hacer porque no es el tema ahorita para hacerlo en este caso también me dice que es le puedo poner perdón palabras claves también aquí aquí me dice que yo puedo crear una venta a crear una venta me está sugiriendo él de que yo pueda bajar el precio y poner el precio a nivel competitivo porque el producto nos está moviendo igual manera aquí igual manera aquí ya habiendo hecho todo esto yo voy a tomar acción para esto para reparar esto y que no esté ya así y hacer que estos productos se vendan ya estando aquí ustedes hacen esta parte y ustedes ven que que van a hacer para mejorarlo ya cuando ustedes estén aquí y ya puedan mejorar esta esta opción y ustedes le den un tiempo y ven que el proceso o el producto dejó de moverse ustedes van a tener que tomar otra acción como tomar otra acción ustedes no pueden permitir que este producto llegue a los seis meses porque si no amazon estará cobrando por el almacenamiento casi 11 dólares con 25 por pie cúbico así que nosotros tenemos que identificar cuáles son las los medios para poder hacer que este producto se mueva uno de los medios que yo podría recomendarles o que yo tal vez voy a hacer es hacer promociones por ejemplo yo tengo todos esos productos que están pasivos y no se mueven yo puedo crear promociones si yo vi que en la parte anterior cuando yo bajé el precio de los productos y yo puse palabras claves y no me funcionó entonces yo voy a tirar promociones para poder ver si este producto se mueve estas son campañas de publicidad son de pago claro si esto no me funciona y yo voy a hacer otra otro tipo de tomar otro tipo de acción estas cuáles son esta sería ponerle al cliente free shipping esos productos crear porcentajes de descuentos por este producto por ejemplo que para esta semana yo voy a poner el 20 o 30 por ciento de descuento para ese producto o la opción de compre uno y llévese otro o externa o beneficios externos me refiero que usted le puede dar un beneficio al cliente que para su próxima compra él vaya a recibir un descuento del 30 por ciento entonces estas son herramientas que amazon nos permite usar para nosotros poder dar fluidez a los productos que están en el inventario pasivo que no se está moviendo en el caso como ustedes lo pudieron ver yo tengo 31 productos aquí están y yo tengo que tomar una acción con respecto a esto si ustedes hacen las promociones y hacen publicidad y ya bajaron el precio y ya hicieron todo lo posible y el producto no se no se no se mueve vamos a tener que tomar una decisión y hacer con ese producto si los productos son demasiados productos en mi caso se lo puede poner por ejemplo en mi caso este producto son 240 y 240 piezas si yo una de las de las acciones que yo puedo tomar de último ya las extremos es retirar este producto y hacer que este producto venga a mí de regreso pero para hacer esto amazon me va a cobrar 60 centavos de dólar o 50 centavos de dólar por cada pieza que yo mande a traer en mi caso por ejemplo estas son 240 piezas que yo tengo en las bodegas de amazon entonces si fuera un dólar fueran 240 dólares pero como son 50 centavos son 120 dólares que yo tengo que traer para que este producto regrese a mí 120 dólares más 4 124 más 4 128 más 2 130 y así sucesivamente a mí me tendría un costo para traer esto hasta mi casa de todo este inventario aproximadamente como de 200 dólares este es la última decisión que nosotros vamos a tomar si ya agotamos todo lo que pudimos hacer en amazon y bajar el precio regalar uno o comprar otro hacer descuentos hacer promociones publicidad esto es lo último señores que ustedes tendrían que hacer para evitar estos cobros de almacenamiento porque imagínense personas que tengan 10 pies cúbicos cuadrados ocupando una bodega de amazon es mucha plata en realidad es mucha plata entonces no nos podemos dar el lujo de perder todo ese dinero y a la larga les saldríamos debiendo a amazon así es que las opciones de hacer que este producto se mueva son esas campañas de publicidad promociones descuentos compre uno y ese otro descuentos futuros bajarle el precio hacer campañas de publicidad si en el dado caso todo esto no funciona poner palabras claves todo esto no funciona pues la opción la última opción que nos toca es traer este producto para acá y tratar de moverlo en canales externos canales externos me refiero tratar de moverlo en ebay o chopify o bonanza o crylis o offer up donde sea pero ustedes tienen que mover este producto yo voy a tomar acción para esto y voy a tratar de solucionarlo porque mis productos estos tienen cuatro meses en las bodegas de amazon y estoy a dos meses para cumplir el tiempo límite me refiero ahora ya viene la próxima limpieza que es en agosto en febrero más abril mayo junio julio agosto si en agosto entonces yo estoy en riesgo de que a mí me vaya a cobrar amazon ciertas cantidades por los pies cúbicos que yo tengo y yo sé que si yo me pongo a hacer cuenta yo tengo más de 10 pies cúbicos entonces si yo me pongo en 10 pies cúbicos en amazon a 11 dólares serían 150 horas que yo estaría pagando en ese tiempo y además de este ya empieza a correr el tiempo de 7 meses 8 meses 9 meses 10 11 y 12 cuando llegue a los 12 y esto no se ha movido me va a cobrar 22 dólares con 50 por pie cúbico y que yo tengo guardado en amazon así es que señores esto nadie se lo va a decir y es algo que tal vez ustedes ni yo le voy a poner puesto pero no ha ponido puesto atención antes pero si hay que tener estar pendiente de nuestros números y de lo que tenemos en realidad esto compete para todos los que hacemos fba para todos los que tienen inventario los que hacen pl lo que hacen oa r a todos eso nos compete estos números de aquí y estas notificaciones son importantes y hay que estar muchos de ustedes están empezando pero es bueno que lo sepan porque no verse sorprendido yo vi un caso de una persona que le estaba comprando 4500 dólares y la persona casi se muere porque no lo sabía y esto hay normas y políticas que amazon cambio hoy el 17 de febrero de este año luego por ahí dejaré un link para que ustedes lo lean y estén bien informado bueno señores espero que les haya quedado claro saber que sus productos se muevan algo más si ustedes quieren ver la salud de su producto ustedes se pueden ir a esta opción de aquí de reportes bajar hasta la opción de film en entrar aquí ya luego estando aquí ustedes aquí le va a dar la opción aquí dice inventory help report si ustedes entran en esta opción le va a dar el reporte de salud de todo su inventario aquí me lo va a dar yo no lo voy a explicar porque sería mucho tiempo explicarlo pero ya poco lo irán entendiendo ustedes ya aquí me dice el precio de mis unidades cuántas unidades tengo me dice si yo tengo acceso o las próximas van a tener excesos de seis meses cuánto me estarían cobrando actualmente como les dije amazon a nosotros nos cobra cuotas de almacenamiento pero todos esos precios ya cambiaron así es que nosotros tenemos que revisar esto continuamente y saber qué productos están en riesgo de entrar en las tasas de almacenamiento a largo plazo de amazon y para que amazon no nos cobre los dos tipos de tarifas que está aplicando para los productos con más de seis meses y más de un año bueno señores espero que esto les haya ayudado y les quede claro cualquier cosa hay pregunten ya saben estos vídeos son informativos y con el fin de ayudar a las personas y a todos los que están iniciando en este mundo que es grandísimo y muy bueno pero hay que estudiar y informarse bueno hasta luego señores visiten el grupo y bienvenidos para los que apenas estén ahí bye